Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero comentar sobre la inquietud que me transmitía una seguidora estos días sobre qué es lo que indica que un olvido es un problema. Yo soy Camila Ruy, creadora de Refrescame la Memoria y del Método Serena, donde ayudamos a familiares y a cuidadores a mantener la motivación de la persona que cuidan, aunque tengan Alzheimer o alguna otra demencia. Y si me has acompañado estos días, puede que hayas visto que el jueves subí un vídeo donde hablaba sobre cómo apoyar a las personas mayores cuando notamos que empiezan a haber algunos despistes o olvidos a la hora de tomar las medicinas. Hablaba de la importancia de acudir al médico para poder determinar las causas de este olvido y también proponía algunos apoyos para la independencia de la persona, pero sobre todo reforzaba un poco esta importancia del diagnóstico, porque hay situaciones que pueden considerarse más normales, transitorias, otras que son reversibles y otras que pueden tener una ralentización de su progresión. Entonces, bueno, a raíz de ello me escribía Guadalupe y su pregunta era exactamente esa. ¿Qué es lo que indica que un olvido es un problema? Porque entiende que a todos en algún momento se nos olvida algo, ya sea donde hemos dejado un objeto como las llaves o como la cartera, o el nombre de una calle, en fin, hay ciertas cosas que son un poco habituales a todas las edades. Pero ha notado que el sábado anterior su madre se había olvidado qué día era. Se había olvidado que era sábado, intentó y quiso sacar la basura que normalmente suele pasar los martes y los jueves. Y también le ha preguntado si no iba a ir a trabajar. Y bueno, eso le saltó un poquito las alarmas, le llamó la atención. La verdad es que además pienso que esta puede ser una duda de más gente, sobre todo porque existe un temor generalizado cuando hablamos de despistes, cuando hablamos de olvidos, cuando una persona nota que se olvida algo, pues lo primero que piensa es que puede padecer Alzheimer o que sea el inicio de una demencia. Y este temor, en ocasiones, puede aumentar la ansiedad justo en este momento que queremos recordar algo. Entonces nos ponemos más nerviosos y eso hace que sea aún más difícil acordarse de lo que estamos buscando en este momento. Entonces se amplifica un poco esta sensación de que hay un problema de memoria. Pero bueno, hoy lo que quiero es centrarme también en algunos conceptos que rondan estos posibles despistes para intentar entender qué es normal y qué no a la hora de apoyar a las personas mayores que cuidamos. Y lo primero que quiero comentar en este sentido es que cada vez se cuestiona más el considerar normal que exista un deterioro de la memoria por el propio proceso de envejecimiento natural. Porque se empiezan a... Bueno, hay muchos estudios, pero lo que se ve es que existen también ancianos que no presentan este deterioro. Entonces, bueno, cada vez hay más información, cada vez se estudia más toda la relación de los hábitos que mantenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como factores de prevención para vivir un envejecimiento exitoso. Y se cuestiona un poco más todo eso, ¿no? Cuál es la condición de salud a la que deberíamos de llegar, qué es normal y qué no es normal. Entonces, bueno, eso es una temática muy actual, muy frecuente en los estudios sobre el envejecimiento. Y bueno, íbamos rompiendo algunos paradigmas a medida que todo eso avanza. Además, hay muchas situaciones que están alrededor de los procesos de demora, que son procesos complejos, que pueden llevar a conclusiones equivocadas. Un ejemplo, pues es una persona que tenga problemas de visión, ¿no? Entonces, al final presta menos atención en determinados aspectos visuales y, bueno, podría malinterpretarse como un problema que esté relacionado con su memoria visual cuando no necesariamente es así. O volviendo a la propia pregunta de Guadalupe, ¿no? El equívoco que comenta, ¿no? Lo que ha observado tiene relación con la orientación temporal. Es decir, con el saber en qué día estamos, qué día es hoy. Y bueno, si no has oído antes sobre este término, déjame comentar un poquito que la orientación al final es una combinación de múltiples funciones cognitivas que requiere, por un lado, por ejemplo, del lenguaje, de la atención, de las funciones ejecutivas, y también requiere de un buen funcionamiento de la memoria, sobre todo para que vamos a registrar la información y los hechos que van sucediendo. Entonces, la orientación tiene tres ámbitos, ¿no? Nos podemos orientar a nivel temporal, nuestra orientación temporal, que es la percepción o el poder situar los hechos en orden cronológico, por ejemplo, ¿no? Ahí está el saber qué día es, en qué día fue ayer, en qué mes estamos o cuál es la estación del año. A nivel espacial, por ejemplo, estamos hablando del lugar, ¿no? El saber dónde estamos, en dónde vivimos o incluso cuál es el camino hacia nuestra casa. Y la orientación personal está relacionada con nuestra identidad, ¿no? El saber quiénes somos, todos los datos que nos definen, es decir, nuestra historia de vida o nuestra propia biografía. Y es importante tener en cuenta, por eso lo estoy mencionando también, que estas alteraciones en la orientación pueden ser indicios de signos iniciales, ¿no? De la enfermedad de Alzheimer. Y, bueno, en general, no todo el mundo es igual y no todo evoluciona de la misma manera, pero muchas veces lo que se nota es una que inicia esta desorientación, esta confusión a nivel temporal, notando inicialmente aspectos más sutiles, ¿no? Es decir, confundir en qué día estamos respecto a ayer o el día de la semana, pues pequeños equívocos, ¿no? Y que luego eso puede progresar a unas alteraciones más acentuadas, como puede ser confundir el año en el que estamos, ¿no? O incluso la propia estación, pensar que estamos en invierno cuando estamos en primavera. Y luego también, pues, también puede afectar las otras orientaciones, ¿no? Hemos mencionado la temporal, pero también ir avanzando hacia la orientación espacial y la orientación personal. Además, respecto a la orientación temporal, también puede afectar la percepción de cómo pasa el tiempo, ¿no? Y eso puede hacer que una persona se impaciente ante una espera, por ejemplo, de cinco minutos, porque tiene esta sensación de que ha pasado muchísimo más tiempo, ¿vale? Entonces, son algunos signos, ¿no?, de lo que podemos observar. Pero, como comentaba antes, a la vez que estos procesos pueden ser signos de alguna afección más seria, también hay que tener en cuenta que la orientación depende de varias de las funciones cognitivas y entre ellas lo que hemos comentado, la atención, ¿vale? Entonces, si no prestamos atención en lo que estamos haciendo, tampoco lo vamos a almacenar y tampoco lo recordaremos, ¿no? Entonces, hay que estar alerta en estos casos, ¿no?, si es una falta de atención o si es algo, pues, más profundo. Por ejemplo, ¿no?, ¿quién nunca se llevó una sorpresa agradable algún día en el trabajo al saber que era viernes cuando pensaba que era jueves? O, por el contrario, ¿no?, estar a martes y, bueno, pensar que es miércoles y cuando te dice el compañero que estás a martes, dices, uff, pues, me quedo toda la semana aún, todo a cuesta arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que ocurre de forma cotidiana porque igual, pues, estamos yendo con prisas y no nos hemos percatado en qué día estamos de una manera muy puntual, ¿no? Entonces, eso no suele afectar nuestra vida y no suele ser preocupante porque nos damos cuenta nosotros mismos, ¿vale? Pero sí que quiero hacer un poco de hincapié, ¿no?, en cuando hablamos de personas mayores donde también puedan, pueden combinarse otras enfermedades crónicas, otros tipos de afecciones, en estos casos sí que podemos considerar que hay una mayor probabilidad de que se desarrolle una demencia si existe un deterioro de la propia memoria o de otras funciones, ¿no? Entonces, el propio término demencia es un término genérico que describe, pues, este conjunto de síntomas como puede ser el deterioro de la memoria, del razonamiento, del lenguaje, entre otras funciones cognitivas, pero que sobre todo cuando afectan el correcto desempeño de la vida diaria, ¿vale? Entonces, es importante también aclarar que hay muchas enfermedades o condiciones que van a cursar en demencia, ¿no? Y el Alzheimer es solo una de ellas, también es la principal, ¿vale? Pero no todo problema de memoria, no todo problema de orientación, no todos los despistes son un indicio de que la persona padezca Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurológica. Por eso es esencial y, bueno, eso es lo primero, acudir al médico ante cualquier situación nueva en el cuidado que nos llame la atención, porque el simple hecho de llamarnos la atención ya es un indicio de que no es algo que suele ocurrir normalmente, ¿no? Entonces, bueno, el médico es el profesional que podrá evaluar exactamente la situación, pedir y hacer las pruebas que sean necesarias y dar un diagnóstico y un tratamiento correcto, ¿vale? Hacer estas diferenciaciones, pues estamos ante un problema de atención, ante un problema de memoria, toda esta evaluación que comento a modo de conocimiento, ¿no? De información, hay pruebas y hay diagnósticos y hay sistemas para evaluar y el médico es el profesional que lo puede hacer, ¿vale? Entonces, cuanto antes se identifique cualquier tipo de afección, ya no solo a nivel memoria, ¿no? Cualquier enfermedad o cualquier problema que nos esté pasando, cuanto más precoz hacemos un diagnóstico, siempre existen más oportunidades respecto a las posibles intervenciones que haya disponibles, ¿vale? Entonces, quiero hacer un poco este llamamiento, ¿no? Que estos signos de alerta, pues necesitamos ir al médico, a grandes rasgos, todo lo que veamos como una nueva situación en el cuidado y cuando estamos con personas mayores, lo podemos considerar un signo de alerta y es importante acudir al médico, ¿vale? Evidentemente, balancearlo un poco con el equilibrio de que tengamos un poco de sentido común, ¿no? Algún despiste que sea puntual, que no se repita y que la propia persona se dé cuenta, como por ejemplo estar en una conversación y de repente no recordarse el nombre de alguien, pero pasadas unas horas recordarse, pues no es para preocuparse en exceso, ¿no? Este tipo de olvido que la propia persona es consciente pasados unos minutos o unas horas, a este tipo de olvido se le llaman olvidos benignos, ¿no? Son despistes pues cotidianos, como he dicho, que la propia persona pasado un tiempo se da cuenta y que no le va a interferir en el correcto desempeño de sus actividades de la vida diaria. Por otro lado, cuando la persona se olvida de algo del cual ni siquiera es consciente, es decir, quien lo nota son otras personas, muchas veces los familiares o amigos, entonces sí podríamos estar ante un olvido que se puede clasificar como patológico, ¿no? Por ejemplo, el no saber si has comido hace un momento o el día anterior, ¿no? Eso es algo importante que si no nos acordamos de eso y no somos ni conscientes, pues podríamos tener ahí una señal también. Por poner un poco así de ejemplos, ¿no? Según la Mayo Clinic, los problemas de memoria que afectan el correcto desempeño de la vida diaria son uno de los signos de la demencia y las señales que nos deberían de poner en alerta son, por ejemplo, que la persona haga la misma pregunta varias veces, ¿no? Que la repita una y otra vez, no se acuerda ni de la respuesta ni que ha hecho la pregunta, o por ejemplo, que en una conversación esté con la palabra siempre en la punta de la lengua, ¿no? Palabras básicas del día a día, no se las recuerde, las tenga ahí en la punta de la lengua pero nunca se le venga la palabra, o incluso que empiece a intercambiar nombres de objetos, ¿no? De cosas cotidianas en lugar de decir, por ejemplo, el zapato habla de la camisa o que tarde mucho más de lo habitual para hacer las tareas cotidianas, ya sea el vestirse, el comer, el preparar un plato, ¿no? Que empiece a gastar mucho más horas en la cocina, por ejemplo, ¿no? Que guarde también objetos en lugares completamente inapropiados, es decir, que guarde algo de la cocina, pues un tamiz, ¿no? En el cuarto de baño, no tiene mucho sentido, es un signo de alerta también. Por otro lado, que, por ejemplo, empiece a desubicarse en lugares que son conocidos de toda la vida, su barrio, su propia calle, ¿no? Entonces, que de repente tenga un despiste, que se desubique y que no sepa el camino de vuelta a casa o no sepa dónde está, ¿no? Eso es algo que está relacionado a la orientación también y, bueno, es un signo de alerta. O incluso que, pese a tener cambios de personalidad, ya sea en el estado de ánimo o en los comportamientos, que no tengan una razón aparente, ¿vale? Entonces, bueno, un poco a modo de resumen también para que tengáis un poco en cuenta estos signos, ¿no? Pero lo que quiero volver a insistir es que ante cualquier situación que nos llame la atención en el cuidado debemos acudir al médico, ¿vale? Incluso si nos llama atención a nosotros o si es la propia persona la que nos empieza a comentar cosas como, por ejemplo, ya no soy la misma o eso ya no me sale bien, ¿no? Esto todo indica que está pasando por algunos cambios que le están generando algún tipo de dificultad e inseguridad, ¿vale? Entonces, este es el mensaje de hoy, que no debemos considerar normal situaciones que nos están llamando la atención ni sacar conclusiones sin realizar las pruebas adecuadas, las pruebas correctas. Por supuesto, lo que sí que podemos hacer como familiares es observar sistemáticamente la situación que nos llama la atención que nos preocupa para poder comunicarla adecuadamente al médico con el mayor número de detalles posibles por ejemplo, sabiendo cómo ocurre, en qué contexto empezaste a notarlo, cómo se repite, con qué frecuencia, en fin, toda la información que es importante para que él también pueda entender lo que está pasando. Y bueno, sobre eso también hice un vídeo reciente con algunas técnicas para sacar el mejor provecho y prepararse mejor para las consultas. El vídeo se llama así. Y bueno, puedes buscarlo en los últimos contenidos publicados para profundizar un poquito más. También, si te gustaría recibir un aviso por email cada vez que publico un nuevo vídeo, en la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace donde puedes apuntarte al boletín de noticias y ahí, pues siempre que hay un nuevo contenido, pues recibes un aviso por email. Porque todos estos detalles, todas estas situaciones cotidianas, al final afectan la relación de la persona mayor con su entorno y son muy relevantes para poder vivir esta etapa con motivación. Entonces, bueno, en cada vídeo profundizamos en algunos aspectos, pero siempre buscando que tengas las herramientas y estrategias para entender lo que está pasando y también alternativas de cómo puedes actuar en cada caso. Así que bueno, por hoy me despido, esperando que todo lo compartido sea de mucha ayuda en el cuidado y también deseando conocer tu experiencia. Te mando un abrazo enorme y dale en los comentarios.